where football experts from around the world share practical and updated knowledge with the FSI community. Bienvenidos a FSI Talk, donde se juntan los mejores expertos del mundo para hablar de fútbol. Mi nombre es Álvaro Reina y os voy a acompañar en esta FSI Talk. Y aprovechando el éxito de la selección española en esta Eurocopa, y que FSI tiene su principal sede en España, vamos a lanzar un análisis detallado de los posibles razones de este éxito de la selección, principalmente de un punto de vista táctico. Y para abordar este tema tenemos con nosotros a un amigo y experto en este tema que nos acompaña hoy, que no es otro que Jesús Botello. Jesús es entrenador nacional con licencia UEFA Pro, es experto en análisis de fuego y en scouting deportivo. Ha escrito tres libros, también relacionados con el análisis y el scouting, y es experto en fútbol femenino. Muy buena, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Pues nada, feliz de estar contigo. Eres una referencia cuando me comentaron que ibas a estar en esta charla. Me puse primero muy nervioso y después muy contento. Así que, bueno, pues de verdad, de corazón, muchas gracias a FSI y muchas gracias a ti. Sí, muy bien, muchas gracias. Feliz y contento y nada, deseando empezar esta charlita contigo para aprender de tus sapiencias, amigo. Pues me imagino que estarás muy contento también con el éxito de la selección, ¿no? Y en primer lugar, antes de entrar en detalles más técnicos, me gustaría saber cómo has vivido la Eurocopa 2024. Pues mira, ha sido un poco una mezcla explosiva de aspectos familiares y profesionales, porque he estado viviendo en Estados Unidos en los últimos 18 meses y me ha pillado en la transición de volver a España. Así que he estado, bueno, pues pendiente en los aeropuertos, pendiente mientras hacía la maleta, mientras buscaba el pasaporte, que siempre es un infierno, con los últimos nervios. Y después he tenido la grandísima suerte de vivirlo en familia. Los primeros partidos los viví solo, me tocaba estar en Nueva York en el apartamento y los últimos los he vivido con la familia Álvaro. Y eso al final, con familia y amigos, vivir el éxito futbolístico de la selección ha sido una auténtica pasada. Me lo he pasado muy, muy, muy bien. Así que eso, en familia podemos decir que es la mejor manera de disfrutar del deporte. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo lo has vivido? Pues la verdad es que lo he visto desde dos perspectivas bastante distintas. Desde el punto de vista profesional, por mis responsabilidades, teniendo que hacer los informes. Como sabes, trabajo en una secretaria de técnica como es CAUI. Y teniendo que reportar, hacer informes individuales de ciertos jugadores, de ciertas selecciones. Pero a su vez también lo he vivido desde una perspectiva de aficionado. Tenía ganas de ver un torneo como la Eurocopa sin la necesidad de hacer el informe. También viendo partidos por gusto, porque me gusta analizar a los equipos. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Lo he disfrutado y ha habido muchísimas cosas muy interesantes que he podido sacar del nivel de juego de diferentes selecciones. Selecciones que a lo mejor me han sorprendido. Otras que esperaba mucho más de ellas. Y a lo mejor no he visto que hayan sacado el rendimiento teniendo en cuenta el potencial de sus jugadores. Por ejemplo, he disfrutado mucho con Suiza y Dinamarca. Me han parecido que han sido dos modelos de juego bastante estables y consistentes. No han llegado a la final, pero igualmente creo que han tenido un rendimiento bastante bueno. De hecho, hay que destacar que en la selección suiza hay componentes del staff que son españoles, como el preparador físico y como los dos nutricionistas. El jefe de nutrición, Antonio Molina y Helio Moya, que han estado con el staff de Suiza. Y luego, también viendo, sabes que tengo mucha afición por el fútbol inglés, he estado trabajando allí dos años y medio en Inglaterra y la verdad es que es una selección que ya llegó a la final en la anterior Copa y en esta he vuelto a llegar. Pero he reflexionado bastante sobre lo difícil que es la integración del jugador inglés con el combinado nacional. Es decir, el modelo de juego quizás no... Todos los jugadores no están preparados para jugar a lo mismo o a lo mejor no han conseguido ilbanar el juego de conjunto tal y como se esperaba. Y eso, Álvaro, me llama muchísimo la atención. O sea, ese matiz de que el futbolista en la selección no encuentra su hábitat natural, ¿a qué puede ser debido? Yo creo también que confluyen muchos diferentes modelos en el fútbol inglés. Hay una transición a modelos mucho más combinativos con la presencia de entrenadores de corte como Guardiola, Arteta, que implica mucha combinación, posesión, dominio. Y también hay otros equipos que juegan más a transición, contraataques, el perfil a lo mejor de equipo más inglés. Y creo que en tratar de unificar el mismo estilo de juego, no han tenido el máximo rendimiento, aunque son grandísimos jugadores y seguro que el staff ha trabajado súper bien. También te puedo decir que, en el caso contrario, Francia mantiene un mismo estilo de juego durante muchísimos años. Un estilo de juego en el que son un equipo muy compacto, muy fuerte, muy difícil marcarle goles y hacerles ocasiones a Francia. Y salen muy rápido al contraataque. En esta Eurocopa no han sido tan eficaces. Han tenido menos rendimiento, la eficiencia ofensiva en cuanto a goles marcados ha sido más baja. Y por tanto, aunque han llegado a semifinales y han sido un equipo importante, no han estado al nivel que han estado en otros torneos. Y seguro que parte del éxito que ha tenido la selección española es de lo que estamos hablando, que es ese modelo de juego posiblemente que le ha llevado al triunfo. Porque se ha hablado mucho del rendimiento, que ha sido superior, que desde el inicio ha mantenido un nivel muy estable y homogéneo, independientemente de los jugadores que estuviesen en el campo. Pero, ¿cuál crees que han sido las claves del éxito de este grupo? ¿Y qué destacaría del estilo y del modelo de juego actual de la selección? Perfecto, Álvaro. Pues si te parece, puedo compartir una breve presentación para que los compañeros nos sigan con lo que vamos a hablar. Creo que se está viendo, ¿no, Álvaro? Sí, efectivamente. Perfecto. Para los amigos que están en Spotify, pues intentaremos ir desgranando qué es lo que aparece en las imágenes. Y antes de entrar en profundidad, pues es que me ha encantado lo que has dicho. Y aprovecho para la última preguntita con el bloque anterior, pero ¿es posible que esas selecciones, Francia e Inglaterra, al tener normalmente, en sus casos, un referente, un solo jugador, buque insignia, le haya minorado el rendimiento? Por ejemplo, el caso de Mbappé, todos los focos en Mbappé. Ese tipo de selecciones que solo hay un jugador, podemos decir, que tiene que tirar del carro, modelo tal vez más antiguo, y que en España no lo hemos visto. ¿Eso crees que puede ser también un matiz? Es posible, porque es cierto que España, digamos, que en los últimos años, y posiblemente a lo largo de su historia, no ha tenido un jugador balón de oro tipo Messi, tipo Mbappé. Pero a nivel colectivo sí ha tenido una muy buena integración de todo el conjunto, con un modelo de juego en el cual todos juegan a lo mismo. Y en cambio, equipos como he mencionado antes, Inglaterra, a lo mejor han dependido mucho de individualidades que no han llegado a un momento determinado, y no tanto como una acción colectiva, en la cual todo el mundo sabe a lo que juega. En el caso de Francia, posiblemente sí todo el mundo jugaba a lo mismo, y llevan haciéndolo desde hace tiempo, pero quizás han sido menos eficaces. En las transiciones posiblemente haya habido mejores vigilancias de los equipos rivales, hayan prestado mucha más atención a la presión tras pérdida y evitar que corriesen a la espalda, o dejarle espacio suficiente a jugadores como Mbappé para poder hacer daño. Pero es verdad, y comparto ese pensamiento que quizás depende mucho de jugadores clave para alcanzar sus objetivos. Ajá, vale, perfecto. Era la duda yo viendo los partidos, digo, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? Y digo, si yo tengo esa sensación, porque al final nos rodea un mundo tan fuerte de marketing que te obliga prácticamente a esperar la mejor acción de esos futbolistas puntuales, ¿no? Y como nosotros en España lo que sí tenemos es un buen grupo, pues al final acabas disfrutando más. Pues vamos a pasar, si te parece, a la presentación. La idea es ir tocando algunas claves. Para no aburrir a los espectadores ni a los oyentes, vamos a hacerlo muy sencillo. Voy a proceder a tres aspectos. El estilo de juego, que ha mencionado anteriormente Álvaro, la importancia del banquillo, y un punto que a veces se nos olvida, que es la formación. En el fútbol de élite no hay casualidades. Álvaro lo sabe muy bien por su trayectoria. Donde hay un buen trabajo formativo, donde hay un pasado, donde hay una formación constante de técnicos y de futbolistas, normalmente suele aparecer el éxito. Y creo que en esta presentación vamos a intentar tocar algunos de esos porqués. El estilo de juego. Me vais a permitir, y lo hablaba con Álvaro antes fuera de micro, a la hora de realizar un análisis de una selección donde todo el mundo es seleccionador, donde todo el mundo sabe de fútbol, por eso es el deporte más popular en el mundo, voy a intentar llevaros a un terreno de análisis muy sencillo. Lo voy a hacer sobre dos aspectos. Yo lo denomino el caos organizado de la selección española y voy a intentar hablar de la libertad que se le ha dado al talento individual y del orden táctico colectivo. Caos y orden. Libertad individual y colectivo. Son dos aspectos que nos pueden permitir entender el porqué de esta selección que por muchos minutos ha sido impredecible, ha sido versátil. Tal vez esa sea una de las claves. La individualidad que emerge en el caos y la colectividad que necesita un orden táctico. Cuando hablamos del caos, cuando hablamos de esa libertad que tiene que tener el talento individual, deben aparecer estos términos. La creatividad, el tiempo, el juego interior y el carácter. Hablar de creatividad es hablar del fútbol de calle, de no encorsetar al jugador, de darle dentro del aspecto táctico pues un hábitat donde fluya su fútbol de manera natural, sin tener que sobreactuar desde el banquillo. Y eso en la selección española me parece que en esta Eurocopa lo hemos visto infinidad de veces. No solo ya los jóvenes talentos que juegan por fuera, sino incluso jugadores que salen del banquillo, salían con una soltura y con una manera de ver el fútbol. Muy, muy personal. El tiempo, el tiempo de juego. El tiempo lo da el balón. Se ha hablado mucho de que esta selección es muy versátil. Creo que sí, que es muy versátil, pero siempre desde el balón. España ha tenido partidos donde ha dominado la posesión y donde no la ha dominado. Y ha sabido distribuir muy bien los tiempos. En el partido, por ejemplo, ante Francia, se rehuyó del balón durante unos momentos porque enfrente había un equipo que nos había ganado parte del terreno y no pasaba absolutamente nada. El juego interior. Los medios, centro. Las bandas que abandonan la línea de cal y se meten por ese pasillo interior. El juego asociativo. Ahí Rodri, Fabián. Son jugadores que han llevado el tiempo de juego y así ha permitido que apareciese la creatividad. Y luego el carácter. Y aquí, Álvaro, te voy a preguntar, porque hablar de carácter en el fútbol normalmente se suele asociar a pegar patadas, a hacer un broncas, entre comillas. El carácter es también tener una juventud inmensa y no arrugarte, ¿no? Ser tú mismo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Efectivamente. Ser capaz de seguir jugando en circunstancias que a lo mejor no son positivas en un momento determinado, ante un público adverso, ante un marcador en contra, y seguir haciendo lo que tú sabes hacer. Es decir, no cambiar tu estilo de juego, sino adaptarte al rival. Y yo creo que, cogiendo el relevo de lo que has comentado, estoy muy de acuerdo con la versatilidad. O sea, yo creo que una de las claves de este equipo en esa versatilidad, bueno, sabemos que a lo largo de los últimos años ha habido una gran evolución en que antes, pues, los sistemas de juego eran, pues, los equipos jugaban en ataque y en defensa, en las dos fases, con la misma estructura, ¿no? Elegían una estructura y lo hacían en ambas fases. Luego hubo una evolución y equipos que atacaban con una estructura y defendían en otra estructura. Y ahora estamos, yo creo, en el tiempo de la multiestructura, en la fase ofensiva, en los diferentes momentos del juego, tengo diferentes estructuras. Puedo iniciar el juego desde atrás en una estructura, con un posicionamiento de jugadores, progreso a campo contrario con otra estructura, y voy modificando el posicionamiento de mis jugadores en función del rival, en función del momento de juego, en función del marcador. Y para eso creo que la selección española ha tenido un rendimiento espectacular, porque se ha adaptado, como tú dices, ha sido versátil, y cuando ha tenido que defender en bloque bajo, lo ha defendido muy bien. Creo que ha mejorado mucho la defensa en bloque bajo, que quizás nos habíamos diferenciado en que éramos un equipo de presión tras pérdida, que seguimos siéndolo, que de presión alta, con un bloque medio interesante, pero ahora también yo creo que se le ha añadido que en el bloque bajo hemos sido eficaces, hemos defendido como grupo, ha habido muchas ayudas, las bandas se han protegido bien, ha habido buen trabajo de ayuda a los laterales. Por lo tanto, esa versátilidad creo que, como tú bien dices, es clave. Qué interesante eso que comentas, enlaza perfectamente con el siguiente punto. La gente normalmente piensa que ganan los equipos que juegan muy bien ofensivamente, y nos olvidamos de que este juego es tan bonito, tan rico, que también hay que defender, que hay que estar preparado para esas acometidas de los adversarios. Me ha encantado también lo de la multiestructura, la creatividad, yo creo que ha sido también esa clave para España, para que seamos impredecibles con tantos movimientos, tantas rotaciones. Al final, a mí me encanta el fútbol de calle, yo lo jugaba de chiquitito cuando podía, y la verdad es que hay muchos automatismos, como decía Cruyff, que se aprenden, y eso creo que esta selección lo tiene. El siguiente punto, estamos hablando del caos organizado como un vehículo para poder analizar, hemos visto el caos, que es la libertad, ahora vamos a ver el orden, esa responsabilidad colectiva en el orden táctico. Y si tuviésemos que destacar algunos puntos, yo apuesto por la concentración, la importancia de saber cómo hay que ocupar los espacios, el juego exterior, que a veces nos olvidamos de la importancia de tener amplitud para poder luego encontrar la profundidad, y de nuevo el carácter, porque con balón, yo conozco a muchísimos jugadores que se pueden llevar los 90 minutos, pero sin balón, ahí ya es difícil, ahí ya es difícil. Así que, en este punto, Álvaro, que enlaza muy bien con lo de los bloques que habías dicho anteriormente, tal vez momentos sin balón, ¿qué te ha parecido España en cuanto a esa concentración, en cuanto a ese carácter que han demostrado algunos de los pilares, y por supuesto, el fondo de armario que veremos en positivas posteriores? Pues me ha parecido muy interesante, y me ha parecido muy interesante y enlazo con lo que hablábamos antes, y es que había un modelo común, veías que todos los jugadores tenían muy claras sus funciones y cómo hacerse las ayudas mutuamente, el caso de Morata, un jugador que, bueno, pues puede ser, ha sido criticado en diferentes momentos por su eficacia goleadora, pero lo que no podemos olvidar es el trabajo defensivo, tanto en presión alta como en bloque medio como en bloque bajo, y es un ejemplo de esta selección, porque no solo es el caso de Morata, como jugadores, cuando un compañero pierde la posición, cómo se reordena, estamos hablando de orden y de responsabilidades colectivas, para eso la responsabilidad individual tiene que conocer cuáles son las responsabilidades de otros compañeros, para que cuando un jugador está fuera de zona, saber qué es lo que tengo que hacer, cuando saber qué línea de pase es más peligrosa para mi equipo y por tanto situarme en el espacio más complejo que me puede generar más daño como equipo, y eso es algo que ha dominado bastante bien la selección, y como digo, parte de tener un modelo común, antes hablábamos que Inglaterra quizás no tenía ese modelo común, que había muy buenos jugadores, pero que se podía intuir que en sus equipos hacen otro tipo de juego y que no se habían combinado, en este caso, una de las claves creo que es que la mayoría de los jugadores en sus propios equipos juegan a algo similar, es decir, aunque vengan de diferentes equipos, hay jugadores de la Real Sociedad, hay jugadores que juegan en el extranjero, independientemente de los equipos en los que jueguen, tienen muchos elementos comunes para este modelo de juego que es presionante, que también trabaja en bloque medio, en bloque bajo, que tiene el balón, es decir, por tanto, se pueden sentir muy cómodos haciendo lo que hacen con la selección. Sí, completamente, y además se nota, ¿no?, cuando uno juega a lo mismo que el que está al lado, esas sinergias aparecen, se ve el buen ambiente, el buen rollo, que decimos también, y eso, yo creo que se transfiere en el campo al 200%, y es muy interesante el aspecto que has mencionado anteriormente, el conocer todos los roles tácticos de la plantilla, no solo el tuyo, para poder ayudar al colectivo, porque hace poco leí que en una entrevista que le hacen a Carvajal, que cómo se llevaba con su compañero de banda, con la misma, que cómo le comunicaba, que cómo le decía, y el propio Carvajal decía, mira, pues a veces le hablo, a veces hablo con Rodri, a veces hablo con Fabián, esa comunicación interna, conocer los distintos roles, hace que al final, pues a la hora de hablar de orden, de orden táctico, de esa responsabilidad que decías tú, no solo es una persona, sino que es un colectivo, es por eso que al final, bueno, pues la selección, y estamos hablando de una selección, yo sinceramente creo que con unos números alucinantes, no solo ya, porque no lo han ganado todo, sino, fíjate Álvaro, la plantilla del once titular de la Eurocopa, Cucurela, Rodri, Olmo, Fabián, William, yo creo que ya no son datos, ya el fútbol en sí, reconoce a la selección como una auténtica campeona con méritos propios. Efectivamente, el hecho de que haya tantos jugadores en el once ideal del torneo, los números, que seguro que hablas ahora a continuación de muchos de los números de la Eurocopa, reflejan el gran rendimiento que han tenido estos jugadores durante todo el torneo, incluso jugadores como Dani Olmo, que no empezó siendo titular y que acabó sustituyendo a Pedri por la lesión, pero creo que hubo muchos jugadores que entrando desde el banquillo también tuvieron un gran rendimiento y podrían estar igualmente en ese once, en ese once ideal. Y hablábamos de datos, ¿no? Pues me llama la atención y por eso lo quería reflejar, estamos viendo para los amigos que están en Spotify, no se me asusten, por favor. Vamos a ver unas estadísticas de España e Inglaterra, pero unas estadísticas a posteriori. Son números globales donde aparecen los goles, donde aparecen goles encajados, donde aparecen los balones recuperados y me llama la atención, Álvaro, porque no hay tanta diferencia. Normalmente un equipo que acaba campeón, si enfrente hay otro que no ha tenido unas buenas actuaciones, pues los números son muy dispares, pero en este caso los números totales de las dos selecciones de España e Inglaterra son muy, muy semejantes. Pero hay un dato en cuanto a goles que marca la diferencia y en la charla previa con Álvaro, el micro cerrado me decía, es que la eficacia y tal vez ahí, ¿no Álvaro? Esos 15 goles de España por los 8 que materializó Inglaterra puede ser el gran matiz, ¿no? Porque en posesiones son similares, en 58 España, en 55 Inglaterra, en números globales, en recuperaciones, pero los goles, Álvaro, los goles. Efectivamente el gol es sin duda lo que marca el rendimiento final de los partidos. Yo siempre comento una cosa, Jesús, y es que nosotros hemos tenido selecciones como la que ganó dos veces la Eurocopa y el Mundial y incluso equipos que conocemos que digamos que han tenido un rendimiento muy alto, que se les suponía éxito porque jugaban muy bien, tenían el dominio, tenían muchísimos recursos, equipos como la selección que he comentado, el mismo Manchester City o algún equipo como el Barça de Guardiola o incluso de Senrique, eran equipos dominadores, el Real Madrid de ahora ha ganado muchísimos títulos, todos esos equipos, independientemente de poder estar muy por encima y haber ganado títulos, todos han tenido dificultades para conseguir el rendimiento final, es decir, para conseguir títulos, para conseguir copas, para conseguir torneos. La selección española que consiguió el Mundial tuvo que ir a prórrogas, a penaltis, tuvo que marcar goles en los últimos minutos, con partidos muy igualados. Esta selección tiene que ir a partidos muy ajustados, a prórrogas, a goles en los últimos minutos, es decir, incluso siendo un equipo muy superior como se ha visto, que cualitativamente podemos hablar que cualitativamente es muy superior, tiene más registros y todo el mundo podría decir este es el mejor equipo, en lo cuantitativo no es tan claro y en la eficacia no es tan definitorio, por lo tanto, grandes equipos para ganar los torneos al final o han tenido que pasar por una tanda de penaltis, un gol en la prórroga, un partido muy complicado y al final han conseguido decir en el éxito, en el rendimiento, la línea que divide el éxito y el fracaso es muy fina, es muy delgada y entonces aquí podemos ver como muy parecidos datos seguramente si hablas a cualquier inglés especializado en fútbol o a cualquier español todos dirán España fue muy superior pero si ves los datos dirá pues el rendimiento fue muy parecido por lo tanto siempre matizo que hay que tener una perspectiva cualitativa y cuantitativa y hacer un análisis exhaustivo de toda la información no solo desde un punto de vista perfecto y además no me quiero imaginar a los pobres ingleses yo tengo también amigos y madre mía bueno en fin solo puede ganar uno y hemos ganado nosotros que vamos a hacerle pero es interesante lo que dices porque en definitiva si solo nos basamos en los datos claro hay mucha paridad y al final yo considero personalmente que eso da más valor al éxito de España esta comparativa entre datos a posteriori sobre las dos selecciones que juegan la final en la cual se demuestra que hay muchísima paridad no hacen sino poner en valor a la selección española ¿por qué? se preguntarán porque ¿cuál es la diferencia entonces? ¿por qué España llega más a portería? ¿por qué materializa más Jolet? porque tiene clarísima la hoja de ruta tiene muy claro el estilo de juego ese es el principal matiz a la hora de analizar el estilo la confianza el no cambiar de rumbo el conocer el proceso y el confiar en el compañero esas claves tácticas esas claves del liderazgo han sido las que han hecho que España gane y vamos a hablar un poco de los datos de la final vamos a analizar solo dos partidos porque si no esto sería quitar ya vida familiar a Álvaro y a mí así que vamos a ir poco a poco tampoco queremos aburriros pero desde los aspectos del caso organizado analizar la final con ese inicio del sistema de juego el 1-4-2-3-1 que los datos le dan a España veremos si es cierto o no con los cambios que se han realizado y sobre todo entrando en cosas muy sencillas para el gran público porque al final el fútbol es de todos y tenemos que hacer que todo el mundo participe los disparos que han realizado las dos selecciones demuestran que España disparó más y disparó con más eficacia entre los tres palos y luego datos que normalmente dan mucho que hablar Álvaro el tema de la posesión porque la posesión sí la posesión no un mantra sobre equipos que sin posesión no saben jugar equipos que lo versan toda la posesión este partido es una final y hay un 65% de posesión de España sobre Inglaterra son números altísimos números altísimos que luego veremos tal vez no han seguido la tónica de la selección en la Eurocopa pero es que España en tiros totales tuvo 16 es que España realizó más faltas y es que España estuvo más intensa una palabra que mucha gente odia sobre todo los preparadores físicos pero entendiendo intensidad como llegar antes al duelo o llegar antes al balón ¿qué te parecen estos números? son la verdad una auténtica pasada pues la verdad es que el rendimiento en la final fue muy bueno es evidente que España tuvo mayor posesión tuvo el dominio de los juegos durante gran parte hay que decir que el tema posesión es un tema muy controvertido hay muchísimos estudios papers de muchos autores de alto prestigio que dependiendo del enfoque consideran que la posesión puede ser un indicador de rendimiento dependiendo también cómo es categorizada y cómo se utiliza hay autores que no han descubierto diferencias significativas en muchos equipos hay otros autores que para equipos concretos de mucha posesión han visto y han determinado que la posesión es un indicador de rendimiento es decir cuando consiguen estar en valores de posesión en unos rangos por encima del rival consiguen tener más éxito y por tanto ganan los partidos pero es verdad que hay controversia porque no es un estándar para todos los equipos del mundo hay equipos que con muy poca posesión consiguen mucho rendimiento por lo tanto depende mucho del modelo de juego para el caso de España creo que sería posiblemente hay que contrastarlo pero para el caso de España es una selección que posiblemente la posesión es un indicador de rendimiento teniendo altos porcentajes de posesión se acercan más a la victoria pero Inglaterra y lo hemos visto sin tener mucha posesión en muchos partidos fue muy eficaz con balones al área y quizás su modelo de juego de toda la vida y ahora está un poco cambiando por la introducción de nuevos métodos de trabajo en las canteras en las academias y por la inclusión de entrenadores de España y de Europa en general a Inglaterra está cambiando pero siempre ha sido una selección que sin mucha necesidad de tener el balón era muy peligrosa porque eran capaces de finalizar de llevar el balón al área y es precisamente lo que nos ha hecho esta selección en este torneo y es finalizar el volumen de centros el volumen de llegada de finalizaciones no ha sido tan altas como se esperaba y entonces creo que ese ha sido el handicap de Inglaterra no solo la posesión sino la cantidad de veces que ellos han conseguido finalizar ahí además se vio perfectamente como al final cuando tú tienes el balón estás atacando pero también estás defendiendo porque si no lo tiene el adversario tú decides cómo y cuándo jugar y hubo fases del encuentro en las que se veía muy incómoda a la selección de Inglaterra y eso hacía que cuando España tenía el balón y hemos pasado a la siguiente diapositiva en esta final insisto mucho porque después veremos otro partido con datos tal vez distintos ahí os dejo la expectativa para que mantengáis la expectativa hasta el final pero España fue muy ordenada en el juego exterior y recordar el juego exterior lo hemos hablado a la hora de mantener el orden a la hora de la disciplina táctica llevarla dando amplitud para ser profundos y con números como el 37,7% en banda izquierda y el 35,3% en banda derecha hizo que España fuera muy equilibrada tuvimos el balón y sobre todo lo supimos llevar rápido a los costados Inglaterra por ejemplo atacó sobre todo por su banda derecha con un 42,9% son números que hacen al menos sobre este papel que tengamos en cuenta el juego de las bandas de España y ahí Álvaro en esta siguiente diapositiva que hablamos del juego exterior he cogido las posiciones medias del encuentro y aparecen pues prácticamente dos futbolistas españoles por las bandas que dan amplitud constante esto pudo ser una de las posibilidades que encontró España y una de las herramientas que hizo que Inglaterra tuviese que estar basculando constantemente ese partido pues me parece muy interesante Jesús y lo voy a enlazar con lo siguiente que queríamos hablar y es que como hemos comentado la evolución de la selección española desde que ganó la Eurocopa de 2012 mundial y o sea 2008 mundial 2010 y 2012 la Eurocopa ha tenido como altibajos y me gustaría saber un poco desde tu punto de vista cuáles crees que son las claves o detalles que cambia la selección actual es decir que ha mejorado la selección porque hemos vuelto al éxito porque se vuelve a ganar la National League de 2023 porque se gana la Eurocopa en relación a lo que había pasado en los últimos años y me parece muy interesante porque para mí en esta pregunta una de las claves es la verticalidad España uno de los detalles que ha cambiado que enlazo con lo que estás poniendo en imagen es atacamos más la profundidad posiblemente depende mucho del perfil de jugadores que tenemos el perfil de jugadores te permite amenazar la espalda cuando tienes jugadores muy rápidos que tienen uno contra uno muy 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 bueno se ve como los rivales están condicionados están condicionados porque España que hablábamos de la gran versatilidad en cuanto en años anteriores salíamos circulando desde atrás con posesiones largas y jugándonos pases de riesgo y con personalidad quizás el plan era salir de esa presión en cambio lo que veo ahora es que España no solo tiene ese plan el de salir de la presión con un juego sino que es capaz de amenazar la espalda con jugadores muy rápidos un balón largo del portero un balón largo del central o del lateral corriendo a la espalda de la defensa con jugadores como como la min como como Nico incluso Morata corriendo a la espalda permite que el rival se desajuste mucho más porque no va siempre a defenderte de manera frontal sino que está muy pendiente también de que no le ganes la espalda y creo que en el gráfico se ve muy bien como España ha sido muy vertical sobre todo en banda con uno contra uno muy bueno Sí, sí, sí completamente Álvaro y sí considero que los futbolistas que ahora se han puesto que es otro tema que veremos luego porque puedes tener futbolistas pero hay que ponerlos hay que atreverse también a darle el sitio a jugadores no ya por la juventud sino sobre todo por las características hay que atreverse y los futbolistas que se han puesto en el terreno de juego tienen ese ese matiz comentamos al principio la importancia en el caso organizado de la creatividad de la personalidad del carácter obviamente tener jugadores creativos jugadores de fútbol de calle que se atrevan al uno contra uno ha sido básico ha sido esencial los duelos duelos ofensivos y duelos defensivos en los ofensivos tienes que sentir que el entrenador que el cuerpo técnico te apoya que lo intentas y pierdes la pelota y vuelves a intentarlo y no pasa nada que tu compañero te apoya que te va a verdaderamente a transmitir esa seguridad que puedes intentarlo tengas 16 18 21 años o seas un veterano en básico que cuando el jugador se libra de las ataduras y fluye pues aparezcan ese juego de uno contra uno de intentar jugadas mágicas de filtrar pases y eso permite lo que comentabas tú anteriormente que los jugadores de banda los extremos pues hayan disfrutado yo creo que eso es lo máximo que se le puede pedir a un profesional que disfrute de lo que hace y España lo ha hecho y en los duelos ofensivos hemos sido también eficaces que es la palabra que me quedo contigo que dijiste antes y que lo has repetido y es básico pero en los duelos defensivos esa amplitud que nos da aquí el orden táctico ha sido ha sido crucial no solo ya Gurella sino Nacho cuando ha jugado cuando ha jugado Navas cuando ha jugado Carvajal los duelos en banda porque hay que recordar que jugar con extremos es muy bonito ir hacia arriba es precioso pero luego hacia atrás hay que saber defender y ahí España ha sido también soberbia entonces en este juego exterior pues con la pregunta que me hacía anteriormente estoy de acuerdo ha sido clave en esa transición de la selección española el saber jugar por fuera pero que pasa por dentro que ocurre con esta selección y vamos a hablar del juego que se complementa con el juego exterior que es el juego interior España no ha perdido su identidad el ser versátil es utilizar distintas herramientas ser inteligente con lo que sucede en el campo y en este caso el juego interior ha sido pilotado desde atrás con auténtica maestría no solo por la pareja de centrales sino sobre todo con el MVP del torneo y con Fabián con jugadores en el centro del campo han dado alternativas de ritmo y ahí te quería preguntar en ese juego interior que opinas en esa transición de la selección de los últimos años que comentabas tú y sobre todo las sensaciones que te han podido transmitir los media punta jugadores que normalmente desaparecen en los sistemas pero que España apuesta por ello ya sean titulares ya sean suplentes pero esos jugadores que han entrado por delante de Rodri y de Fabián ¿qué te ha parecido ese ramillete de magníficos peloteros que nos han dado entre líneas un plus? Pues me ha parecido muy interesante cómo hemos evolucionado en los últimos años de un juego por dentro muy horizontal a un juego por dentro un poco más vertical es decir que pueda aportar jugadores como Dani Olmo mucha verticalidad capaz de girarse entre líneas capaz de recibir siempre perfilado para atacar y amenazar hacia adelante la profundidad me ha parecido en esa multistructura que hablábamos que a veces Fabián era un pivote y a veces era un media punta con llegada una de las claves de esta selección es las entradas de segunda línea no ha sido solo un ejemplo podemos hablar mucho el gol de Merino el gol de Fabián la ocasión de Fabián contra Francia en los primeros minutos la llegada de Pedri desde segunda línea que desvía el rival y no el gol la entrada la llegada de Dani Olmo y gol es decir la capacidad no solo de jugar en horizontal sino de jugar hacia adelante en profundidad con paredes hacia adelante y mezclado con la amplitud y es que nuestros extremos en esta ocasión han sacado más centros de lo que solían hacer en momentos anteriores en torneos anteriores ha habido mucho más volumen de centros llegadas de segunda línea para remate de cabeza con centros muy bien medidos y creo que esa es una de las claves del cambio manteniendo un juego interior pero distinto te he preguntado por los medias puntas por eso mismo Álvaro porque al final son jugadores y me permiten la licencia de hablar de medias puntas porque al final son todos campistas el box to box que se denomina pero es un matiz porque todos los cambios han ido en el mismo perfil esa segunda línea esa manera de romper y ahí ya te pregunto por alguien de tu experiencia cuando tú analizas ese tipo de jugadores porque al final son súper complicados de calibrar ¿no? ¿el Álvaro profesional en qué se suele fijar? ¿qué te llama la atención de ese tipo de jugadores? Bueno pues prestamos mucha atención también si es un jugador que rompe desde segunda línea a la espalda del lateral es decir un jugador que desde la media punta lo que hace es ir de dentro a fuera para buscar un espacio ganarle la espalda al lateral y buscar un centro o si es un jugador más de buscar entrar a segunda línea para finalizar la acción o bien con chute o bien con remate porque dependiendo la responsabilidad de la defensa es distinta si lo tiene que coger un pivote coger esa entrada o un central si cuando cae a banda sale un central o va el mismo pivote y muchas veces depende de las características de tus jugadores si tú tienes jugadores que pueden defender muy bien dentro del área pues a lo mejor no te interesa que un pivote se vaya a banda para que pueda defender cuando sale el central que te defienda área pero si en cambio tienes jugadores muy rápidos en zona de pivote lo que quieres es que sigan y presionen y salgan manteniendo a tus jugadores fuertes en zona central donde proteger depende un poco de las características de tu equipo cómo vas a montar el sistema defensivo para prestar atención a esos jugadores que me parece que todo jugador que viene de segunda línea es muy peligroso porque suele venir sin fijarle la marca suele venir en sorpresa suele leer muy bien los espacios que están libres o bien el segundo palo a lo mejor atacar el espacio de un lateral bajo para rematar de cabeza o un espacio entre central y lateral porque ha habido mucha distancia entre jugadores entonces es un tema que hay que estudiarlo detalladamente y ver muchos vídeos a ver qué patrones tienen estos jugadores y es que además a mí me pasa mucho el cómo se evalúa cómo se puede calibrar ese tipo de futbolistas porque enlaza con la selección española con el tema del falso nueve porque claro hemos jugado con Morata pero aquí se ve perfectamente en la zona de ocupación Morata está a la misma altura que Olmo o casi que Fabián es decir al final ese caos organizado por dentro lo que permite dentro de la libertad es la alternancia de posiciones claro para alternar posiciones con otro compañero tienes que conocer muy bien cuál es el rol que hace si estás de nueve si estás de diez o si estás de ocho y es que todo jugador Álvaro me ha parecido que interpretaba perfectamente ya fuera titular o suplente ese rol hemos hablado antes pero no le habíamos puesto nombre para mí la movilidad la creación y ocupación de espacios libres ha sido vital en esta selección es decir cómo los movimientos creaban espacios para otros compañeros los ocupaban el rival tenía siempre problemas para defender tenía problemas para recuperar el balón hay infinidad de imágenes que vemos las caras de los rivales incluso en la final las caras de los centrales de Inglaterra totalmente sobrepasados porque no eran capaces el medio campo no era capaz de defender y tenían continuamente ataques contra la última línea defensiva y yo creo que eso esa es una de las claves no queremos alargar mucho porque tenemos el tiempo bastante y bueno queremos terminar con algunos detalles más del estilo de juego pero también me gustaría preguntarte por el boom no solo de la selección nacional masculina sino de la selección nacional femenina porque tú eres un experto en fútbol femenino te has dedicado mucho tiempo y me gustaría también saber tu opinión si quieres enlazar ideas no sé si existe un modelo común como en algunos momentos se ha podido ver que se parecía o tenía similitudes el juego de posesión el juego de posición el juego de movilidad tanto del equipo femenino como el masculino no sé si quieres mencionar algún aspecto en ese sentido pues mira la verdad que la propia federación española acoge obviamente una metodología de trabajo que ya muchos años pues cuidando el talento desde ese talento y en el fútbol femenino lo hemos disfrutado todo con los últimos éxitos pues se refleja tanto los patrones de podemos hablar de una táctica posicional que estoy compartiendo la diapositiva con una táctica situativa esto puede hacer a la hora de analizar que disfrutemos como hemos visto en la Eurocopa o vimos en el pasado mundial femenino de momentos de bloque que hacía mención también Álvaro al principio o momentos de rombo momentos de amplitud y verticalidad a mí me parece que la selección española el fútbol femenino podemos decirlo así y aquí aprovecho para decir que al final estamos hablando de fútbol a mí no me gusta hablar de fútbol femenino o de fútbol masculino yo prefiero hablar de fútbol porque al final es táctica es preparación física son condicionantes técnicos y yo creo que estamos viviendo una época sublime hay que cuidarla y hay que disfrutarla porque me parece que somos referencia internacional Álvaro y entonces esos momentos no son por casualidad hay muchísimo trabajo detrás hay mucha formación pero sobre todo es un momento para mirar también hacia adelante para no relajarnos y seguir cuidando lo que está saliendo bien entonces en esa pregunta que me haces yo lo asimilaría a un estilo de juego común basado pues en esos pilares que estamos viendo y hablar de este tipo de estilo si me permiten un poquito para dar una última pincelada sobre los momentos porque hablamos de bloque o hablamos de distintas alturas y a lo mejor un aficionado al fútbol que nos está viendo que es la primera vez que se encuentra con el mundo del análisis pues se puede quedar a lo mejor un poquito más perdido hay algunos conceptos como el juego del rombo que se pueden utilizar para distintas alturas en distintas zonas del campo eso lo ha hecho España muy bien en el último partido ante Inglaterra la importancia de saber jugar con el futbolista que te está dando un pase pero no se está ofreciendo sino que permanece quieto no hay que correr siempre a veces no correr es la mejor opción a veces es vital mantener esos rombos para estirar al equipo estamos hablando que España tuvo un 65% de posesión y prácticamente jugó muchos minutos con balón pero ¿qué pasó sin balón? con balón lo sabemos pero sin balón fue un equipo muy ordenado también ante Inglaterra y eso provocó que tanto en esta zona media fíjate como hay un bloque bajo y un bloque podemos decir medio alto España jugó muy bien en esos dos perfiles y no solo ante Inglaterra sino también ante Francia son partidos en los que España sacó pues lo mejor de un estilo de juego muy definido y eso que ante Francia España sufrió muchísimo no fue un partido para nada fácil España intentó maniatar a la selección francesa desde la posesión lo consiguió pero recibió nueve disparos nueve por seis que realizó España ¿dónde estuvo el principal hándicap? pues que España en este partido sí fue más predecible fue más predecible porque atacó un 58% por la banda izquierda fíjate que en la banda derecha solo aparecimos un 18,8% si hablamos de la importancia de la amplitud y hablamos de la importancia del juego exterior e interior en esta zona de ocupación media fíjate que pasa en la banda derecha hay solapados dos futbolistas eso al final permitió que Francia por momentos estuviese también cómoda jugando a la contra ¿dónde estuvo tal vez la clave? que sí tuvimos un rombo por banda izquierda pero no lo tuvimos por banda derecha y lo decías tú anteriormente la importancia de los extremos ¿tú este partido cómo lo recuerdas Álvaro? porque verdaderamente hubo un momento en los que cuidado que enfrente estaba Francia cuidado que estaba un tal Mbappé efectivamente pero yo creo que empezó muy bien la selección española que tuvo ocasiones la de Fabián lo recuerdo un centro cerrado muy parecido al gol que marcó en el partido anterior y Francia se adelanta posiblemente no estuvimos bien en la vigilancia y en una transición y en el ajuste defensivo nos marca y ahí es cuando crece un poco Francia y nosotros estuvimos unos minutos pero luego volvió a verse la selección española y le dio la vuelta en muy poco tiempo le dio la vuelta al partido pero teniendo en cuenta que Francia ha sido campeona del mundo recientemente es una selección muy 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 competitiva con jugadores de alto nivel todos los jugadores son conocidos de alto prestigio en grandes equipos y es complejo lo que decía es muy complejo el rendimiento y vamos terminando el análisis hemos dicho que son tres puntos el segundo es el banquillo y lo decías tú que te ha encantado como han salido desde la banca los jugadores porque y aquí hay muchos entrenadores seguro escuchándonos y viéndonos es vital es fundamental entender que no es el once titular es el equipo y aquí Álvaro voy a a ponerle a los compañeros los goles de la final y a mí me ha llamado la atención no sólo ya que ya estaba dentro del banquillo sino que los dos goles salen del saque de banda súper curioso los dos goles de la final proceden de un saque de banda ¿eso qué quiere decir? trabajo táctico trabajo analítico trabajo también con balón obviamente y luego la confianza plena en una manera de jugar que necesita tener una concentración constante hablábamos del caso organizado como la libertad con balón pero fíjate como los dos goles el primero con más posesión y este este te va a encantar porque es una ruptura de línea completamente magistral el gol de Ollar Zabal efectivamente el saque de banda es el reinicio que más se da en fútbol y el saque de meta el siguiente ¿no? entonces durante muchos años estaban olvidados luego con el juego más de salir desde atrás circulando con el portero se le dio mucha importancia al saque de meta pero todavía el saque de banda es el gran olvidado es un reinicio que se da muchísimas veces y que se debe trabajar recordando lo que comentabas de la formación continuamente cuando hablamos de diferentes fases de juego hablamos de diferentes momentos del juego tenemos que contextualizar en los diferentes reinicios saques de banda golpes franco en diferentes posicionamientos los saques de meta porque es la única manera de estar preparados para este tipo de situaciones y si podemos sacar con la mano al jugador y generar una situación de ventaja posicional o ventaja numérica pues ideal que se aproveche yo creo que para los amigos que nos están escuchando y viendo hombre saber que los saques de banda como ya decía el gran Benito Floro son vitales pues es así con lo que comentas tú yo creo que hay que sacar ventaja para nuestro trabajo y volviendo a la importancia del banquillo al liderazgo que el seleccionador ha tenido en esta plantilla lo importante que es entrar y saber que eres importante muchas veces los entrenadores olvidamos que que la plantilla no es el once titular que está en el campo la plantilla es desde el primero al último y creo que esta selección ha demostrado que entrase el que entrase iba a rendir aquí se nos vino el mundo poquito abajo con la lesión de Pedri entra Olmos pero de nuevo la segunda línea Álvaro fíjate como es una transición prácticamente y llega el futbolista y en tres toques se planta España y Olmos que nos pone por delante ¿no? Efectivamente sí lo he comentado antes los jugadores que entraron o que empezaron el partido en el partido contra Georgia jugadores que no habían tenido tantos minutos estuvieron a un nivel muy 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 bueno lo mismo que Merino en ese mismo partido donde la llegada desde atrás donde romper líneas es clave y donde la eficacia al final pues tuvo su premio para España y ya en el último punto me preguntabas que qué pensaba de esta selección española que dónde ha tenido ese origen esa transición el por qué ahora España vuelve a ganar pues yo me he ido Álvaro ante tu pregunta a la última Olimpiada y esto me gustaría que lo viésemos con atención porque este es el once titular de la final que perdimos ante Brasil fíjate quien mete el gol en el minuto 60 fue Ollarzabal el jugador un once titular con Unai Simón Cucurella Pau Torres Eric García Oscar Gil Zubimendi en el centro del campo Pedri en la izquierda Merino en la derecha Marcos Asensio jugando como extremo Ollarzabal como falso 9 y Dani Olmo como extremo izquierdo no estaba Dani Ceballos que se lesionó pero No es una casualidad Jesús no es una casualidad efectivamente es fruto de la formación son muchos años y la verdad es que luego eso tiene su y precisamente el entrenador es el mismo Luis de la Fuente y y hay que y hay que tener en cuenta que esa formación somos realmente como tú has dicho una referencia cuando hablabas de fútbol femenino somos una referencia mundial y tú sabes que FSI es fútbol está compuesto por expertos de todo el mundo la sede esta principal está en España y ¿qué opinión tienes sobre que España exporte ese conocimiento sobre fútbol a los diferentes rincones del mundo? Pues me parece una responsabilidad Álvaro creo que que FSI ha dado un paso adelante ha asumido un rol que era necesario sobre todo para una formación muy específica enfocada en el alto rendimiento y creo que estamos en en un magnífico momento donde el fútbol nos sirve para educar transmitir valores y formar al final la magia del fútbol son los los contactos las relaciones personales ¿no? y eso eso te permite conocer y experimentar pues un montón de situaciones pero si estás formado si procuras en tu vida seguir un camino de autoexigencia de una formación constante si cuidas el detalle si te cuidas a ti cuida a tu compañero como hemos visto en estos valores de la selección española como vemos en esta ponencia que nos ha ofrecido FSI en la cual he aprendido muchísimo contigo y he vuelto a disfrutar de tu presencia en este caso virtual pero pero es una responsabilidad que tenemos que asumir y tenemos que llevar hacia adelante así que en respuesta a tu pregunta me parece que es una magnífica oportunidad de sumarse al carro de aprovechar que el viento sopla a favor para los que hemos salido al extranjero una repercusión como el éxito de la selección española nos abre muchísimas puertas es una responsabilidad y creo que hay que disfrutar de la responsabilidad porque al final los más bonitos de este deporte Álvaro es el camino y el camino con un balón por delante nos lo vamos a pasar bien seguro Pues Jesús muchísimas gracias es un auténtico placer compartir contigo esta charla y muchísimas gracias a todos es un honor mostraros este análisis gracias a todos los oyentes y nos vemos en el próximo capítulo